hola chicos cómo están el día de hoy acá en check online vamos a continuar con project heights chicos tenemos que cumplir las tres oficinas médicas que ya están ahora ya las tenemos ahora las jurídicas o las juristas antes de eso voy a dejar esto acá así y poner un poco de belleza al ambiente que es lo que quiero que voy a seguir con el mismo esquema de la planta y todo el tema es aquí cambió un poco un poquito el esquema pero bueno y aquí poner una oficina normal para no desechar al espacio la verdad las que me paguen más son las que voy a poner ahí porque al final yo creo que el que te paga más es el que tiene que ir ahí unas plantas feas y me gustan las plantas pero digo ahí no se ve tan bien pero bueno igual que esto por ejemplo a veces las pocas se ve bien pero bueno vamos a usar esto que hice me parece que por ahora no puedo utilizar eso y tengo que fijarme que aquí hay algunos algunos departamentos que están o sea algunas oficinas que se están despintando se están despintando estos son estos son estos están todos felices son dentistas médicos y cosas por el estilo tenemos el pequeño problema y típico de que estas tiendas siempre terminan terminan desgastándose por el uso que supongo y no sé la verdad qué dice acá ayer recibimos más llamadas de las que pudimos atender dábamos más centros de servicio de este tipo entonces este es están sobre copados con la información y todo así que voy a no sé por qué pero a ver un segundo están sobre copados con el tema me agrandé un poco creo voy a desagrandarlo un poquito un poco chiquito poco a poco ya se está viendo un poco más lento la verdad entonces no no dieron abasto así que voy a tener que crear más sitios que tengan para que tengan más espacio ellos no dieron abastas así que almaceno tránsito tampoco esto es archivos probablemente sea bueno que lo haga hasta acá yo sé que son poquitas oficinas o sea son tres oficinas si no me equivoco no digamos que es mucho no digamos que es mucho la verdad no me parece mal que no den abasto con lo que tienen y no van abasto o sea hay que revisar las tiendas y hay que revisar todo por ser escaso entonces si está viendo creo que este se ve archivos entonces ahora sí debería de dar abasto son doble son dobles o sea mucho más y ya teniendo esto así necesito expandirme más arriba estoy intentando mantener en este lado el edificio aún no expandido a los otros lados de acá me estoy tratando de mantener en un puro lado pero no sé vamos a ver qué pasa la verdad no sé tengo doble de estos estos tipos van a dar abasto para poder atender a todos tengo doble asistencia técnica por si acaso por si necesitara más aún y creo que a lo mejor todavía no tenemos tenemos nada más y tendríamos que irnos por la economía o los juristas que no sé la verdad cuáles son así que voy a construir solamente una oficina clínicas no no tampoco yo creo que son uno de estos dos ok y si vamos a ver quién necesitan realmente necesitan todo necesitan mayor variedad de restaurantes medianos ok necesitan mayor variedad de cafés necesitan mayor variedad de tiendas pequeñas o sea más restaurantes medianos y una mayor variedad de restaurantes que sirvan cena medianos supongo que estos son restaurantes medios supongo que esto es supongo que esto es un restaurant mediano entonces ya ahora sí me están exigiendo mucho más de lo que me exigían así que voy a un poco a ponerlo intenso entonces ya con eso voy a ampliar muchísimo la verdad necesito más espacio abajo necesito más espacio para que ellos puedan tener más restaurantes y más cosas por el estilo el punto es que tengo que mudar todas estas cosas acá al final ese es el punto o sea no si no lo hago no voy a tener la capacidad así que lo voy a tener que hacer si o si si tengo 5000 creo que puedo hacerlo en este momento mudar las líneas yo no sé si esto se puede ampliar uno más no es el máximo esto hay que mudar las líneas sí o sí de teléfono o sea de agua que tienen que ir sí o sí de teléfono esperemos que terminen de construir vamos a esperar que terminen de construir esto se está ampliando cada vez más y por el mismo tema que se está ampliando cada vez más necesitamos también mayor capacidad para ofrecerle a esta gente el mejor servicio ese es como la idea entre más gente o entre mayor cantidad de oficinas mayor cantidad de problemas mayor cantidad de dinero pero hay que estar atento a todo cambio que se necesite y van a trabajar bastante duro mientras que terminen eso así que yo creo que voy a irme por otro estos de acá son de construcción son de basura de basura esto es personal no me deja tener otra oficina pero bueno están ahí construyendo y vamos a colocar las líneas de tensión las líneas de tensión mientras tanto entonces solamente después elimino estas y ya queda el espacio para que pueda hacer todo esto acá hay que limpiar una mayor variar de restaurantes en la zona de comida entonces ahí estamos teniendo un problema que se veía venir ojo se veía venir o sea es algo que probablemente iba a suceder no 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 es algo que iba a suceder doble restaurantes quieren restaurantes entonces necesito más restaurantes no tienen líneas porque corté ese suministro acá entonces ya no van a tener la línea telefónica que al final es mejor darla desde ahí la verdad igual que la luz se va a cortar en algún momento así que no necesito necesito se me fueron fueron dos oficinas y probablemente se me vayan a ir dos más que me dice cuál es la molestia que tiene que no me dice nada porque estás molesto cuéntame que no entonces no sé no sé por qué está molesto o por lo menos aún no tengo idea por qué está molesto tengo que ver tienen que terminar de construir eso entonces con eso debería poder ya poner las líneas de teléfono tengo que hacer este cambio es algo que necesito hacer están muy molestos y bueno no puedo hacer nada es algo que tenía que hacer entonces me dicen el alquiler es demasiado alto si no puedes pagarlo no puedo hacer nada eso es algo que no no puedo hacer nada ante eso nada bueno chicos eso es algo que no que no manejo yo o sea si lo manejo yo pero no voy a bajar el precio porque es demasiado alto tienes un piso tienes un piso entero prácticamente qué me están pidiendo estos chicos me están pidiendo medianos medianos qué más los tranes medianos bufet cafés esa es otra cafetería vamos a esperar un rato que crezca esto y que pase el tiempo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el vídeo y ya los veo en un próximo episodio de high plants o sea no si puede ser como un guardo high projects se llama high projects entonces ahí me gané 2000 por el contrato pero se me pasan o sea se me pasan haciendo se me pasan echando a perder estas oficinas y es terrible realmente yo no sé si ahora ya los estos van es de 100 necesitaban una mayor variedad de cafés este es café este es sandwich y todos te piden todos te piden algo diferente si se dan cuenta algunos te piden algunos te piden una cosa otros te piden otra desayuno comidas comida y cena desayuno comida esto es supongo que a lo mejor este que está acá no me no me conviene tanto tenerlo y prefiero quedarme con el otro hablo así hablo así espero que sea esto no desbloquea obras de arte mediante las cuales aumentan las necesidades los inquilinos entonces ya tenemos uff tenemos lugares para poner obras de arte en la agencia son bastante grandes es bastante grande así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme likes comenten mejor videos y los veo en un próximo episodio de Project Heights chicos así que nada quiz quiz